Bueno, pero quiero contarles algo. Yo nací en el puente Boveñesi, en el que me dijo a Iváez, me siento a lo que me he hecho a ellos. Cuando era niño, escuchaba a los dábados. Y este tema, corazón cerrano, que más duro le daba más alegría, los gastábamos de chicos. Bueno, en esa época era costumbre plantear a la mujer. Ahora las leyes son diferentes. Y no te van a dar tan confiables. Ahora las van presos. Por eso a la mujer no se le toca ni con el peta ni una rosa. Para eso no estamos. Bueno, acá vamos a hacer una pasapillada conmigo que me dio en mucho tiempo, en Rodríguez Vino. Y vamos a hacer un pasacito. Es una jerga en línea que le llaman el comuneo. Todos los bandos se dan con esa palabra, el comuneo. Y lo vamos a dejar con todo cariño para todos ustedes. ¡Hola! Y eso es una jerga en línea que le llaman el comuneo. Y amamos a dejar con todo cariño para todos ustedes. Y es una jerga en línea que le llaman el comuneo. ¡Hola! Sí, porque no escucho tu divino acento, sí, porque no te oigo suspirar por mí. Tu mano cruel me condenó al tormento, al verme solo abandonado. Tu mano cruel me condenó al tormento, al verme solo abandonado. Sí, porque no escucho tu divino acento, sí, porque no te oigo suspirar por mí. Tu mano cruel me condenó al tormento, al verme solo abandonado. Tu mano cruel me condenó al tormento, al verme solo abandonado. Tu mano cruel me condenó al tormento, al verme solo abandonado. Él declara nunca másordre, que no se oigo. Yo dije en mi ansia por siempre, pero yo voy a la oigo. Y yo dije en mi ansia por siempre, a mi ansia por siempre. Yo dije en mi ansia por siempre, yo voy a la oigo. Y yo dije, ¿cómo sé tu divino acento, si? Yo dije en mi ansia por siempre, porque no estoy en su prioridad. Las notas son puros prohibidas, los mismos órganos to kesentrpretes, los mismos niños y vengan a arbetsos básicamente en pieces you to the rest. ¡Holica! ¡Ahorita la gana! ¡Martina Baco, me ruego! ¡Ahorita la gana! 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 Un fuerte abrazo.